Se Vende Negocio, somos una empresa con formato de franquicias nacional e internacional fundada en 2006 para mejorar la calidad de servicio en la intermediación inmobiliaria y banca de inversión en la compra y venta de negocios. ¿Qué hacemos? Ser su socio confiable en el mercado de compra y venta de empresas en Venezuela. ¿Cómo lo hacemos? Brindamos orientación experta en el mercado inmobiliario comercial y servicios. Excepcionales a grupos de inversores. Somos el puente entre vendedor y comprador. Dentro del ámbito de los negocios, un business broker es un asesor intermediario que ayuda en la venta o compra de empresas. Nos hemos convertido en el apoyo de inversionistas privados internacionales. Concentramos esfuerzos en el fomento de negocios en el contexto latinoamericano. Nuestra misión primordial ha sido introducir en este ámbito herramientas innovadoras que abarcan desde análisis de datos hasta soluciones estratégicas diseñadas para catalizar el triunfo empresarial. Vendemos su empresa de forma profesional, facilitando acceso a información del negocio y recomendar la compra y responder por qué se vende y proponer la verificación de la información due diligence. ¡Suscríbete al canal!